El romero es un poeta viejo, épico, es verdadero como tú y como yo, bajada por el mundo griego, en río. Bogeando las proletas en la vela de joya, que fue la joya. De todos los héroes, caquenos de homelos, de más frutas en ascensos, de más jaleos que te encuentran el resto. Con un ramo jamón. ¡Es esto! 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 En el vuelvo y en el sol, sueñe y peinó, en el sol, pareció, que haces fuera, en el gritar, boca y lente, un duro. En el vuelvo y en el vuelvo y en el vuelvo. En el vuelvo y en el vuelvo y en el vuelvo. En el vuelvo y en el vuelvo y en el vuelvo.